hola que tal amigos aquí MRSoto3S3 en esta ocasión les traemos la canción de te apuesto al estilo de Frey Spittia en el bajo eléctrico trataré de evitar usar esta quinta cuerda en caso de que se estén en cuatro cuerdas pues tienen todo esto de aquí abajo esta es la extra no se van a confundir pues bueno por aquí les dejaremos las tablaturas también la grabaremos por ahí el estilo de marca mp me gustó mucho grabar las dos ya que la verdad son se puede decir ritmos diferentes estilo diferente una norteña la otra es más sierreña y aparte de que están en diferente todas las dos canciones y pues bueno ojalá les sirve les guste su prioridad si les gusta déjanos un like esto nos ayudó bastante la verdad suscríbase para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal en me receto música les agradecemos y van y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo la canción está en tono de la sostenido está en tono de la sostenido entonces cuando diga primera ya saben que estoy en la sostenido cuando diga segunda ya saben que estoy en fa cuando diga tercera ya saben que estoy en do si no saben dónde está do dónde está fa dónde está la sostenido están viendo el vídeo equivocado ya saben que primero hay que aprenderse sus tonos y dónde están y los menores y los sostenidos y los mayores aparte de eso vamos a estar utilizando mucho sol menor vamos a utilizando re menor y también vamos a estar utilizando un do menor cuando nos vamos a tercera vamos a usar do menor vamos a usar do menor y luego nos vamos a usar do menor y luego nos vamos a ir a segunda bueno cuando empieza la melodía empieza luego luego el bajo en sol menor empieza sol menor Re menor Tercera Segunda Luego otra vez sol menor Luego luego que estamos en segunda Luego luego sol menor Recuerdo, recuerdo las veces que te hice mía Y cuando llegaba Re menor Aquí les dejaré las ablaturas para que no se vayan a perder Y cuando llegaba Re menor llegaba A tu casa y te sorprendía Amor como el mío Tercera Mío no encontrarás en ninguna parte Do menor Porque el cariño Segunda Que es fa Cariño que yo te daba Nadie sabrá darte Y otra vez sol menor Apuesto que todavía cruzó en tus pensamientos Lo encontramos con la letra Pensamientos Que todavía recuerdas Re menor Recuerdas Cuando te recorría todo el cuerpo Tú sabes muy bien Tercera Muy bien Yo te hice feliz Pues todo el tiempo Do menor Pero ahora me queda Fa menor Fa menor Eh, fa perdón Segunda Me queda Quedar como un recuerdo Fa mayor Y ahí ya viene el coro Nos vamos a ir a tercera Y vas a llorar Y vas a llorar Tercera Como yo lloré Segunda Y vas a recordar la primer vez que te besé Aquí Aquí vamos a hacer primera Tercera Re menor Y sol menor Aquí les deja las salvaturas Estamos en segunda Y vas a recordar la primer vez que te besé Porque yo fui Tercera Yo fui el primero Segunda Y otra vez se repite El que te enseñó Lo que es el amor Verdadero Primera Re menor Sol menor No vayas a pensar Tercera Segunda Que yo No me acuerdo Primera Y otra vez Melodía Sol menor Luego, luego Taran, taran Taran, taran Taran, taran Taran, taran Re menor Taran, taran Taran Taran, taran Tercera Taran, taran 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 Segunda Y otra vez Sol menor Dices que me odias a toda la gente Pero te conozco Re menor Conozco Y sé que te mueres por verme Amor como el mío Tercera Mío No encontrarás En ninguna parte Do menor Porque el cariño Segunda Cariño Que yo te daba Nadie sabrá darte Y otra vez Sol menor Apuesto que todavía cruzo en tus pensamientos Que también extrañas Re menor Extrañas Que te recorría todo el cuerpo Tú sabes muy bien Tercera Muy bien Yo te hice feliz Pues todo el tiempo Do menor Pero ahora me queda Segunda Quedar como un recuerdo Y aquí sigue el coro No vamos a ir a tercera Y vas a llorar Tercera Como yo llore Segunda Igual Primera Re menor Y sol menor Y vas a recordar La primer vez Que te besé Porque yo fui Tercera Yo fui el primero Segunda El que te enseñó Igual Primera Re menor Y sol menor Te enseñó Lo que es el amor Verdadero No vayas a pensar Tercera Segunda Que yo No me acuerdo Primera Y el final es Ahí luego Luego Nos vamos a tercera Estamos en tercera Segunda Y luego Básicamente es tercera Segunda Básicamente como pueden ver Es Son dos golpes Seguidos En la nota De la sostenido En primera Como quien dice Dos golpes En la sostenido En primera Voy a ponerlo aquí Donde se acomode mejor Ya saben que es la misma nota Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirve La verdad a mi La personal me gustó mucho Esa versión Así que por eso Decidí hacer el tutorial Y pues bueno Ojalá les guste Como les digo Cualquier pregunta Que tengan Me lo pueden dejar En los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje Y es en mi página De Facebook En mi página de Instagram Todas mis redes Mis páginas Como le quieran llamar Youtube Instagram Y Facebook Las tres Se llaman exactamente igual MR Soto 3 3 3 Saludos